Hola a todos mis queridos amigos, mis hermanos, soy Camilo Reyes y les quiero agradecer por acompañarme a hacer esta oración, esta hora intermedia. No olviden suscribirse al canal, darle like al video si me van a acompañar. Vamos a iniciar, hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Salmo 136. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Salmo 137. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da al Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127. Paz doméstica en el hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue salvado. Salvó el Señor a su pueblo, y nos liberó de todos estos males. Obró Dios grandes señales y prodigios, como nunca los hubo en los demás pueblos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. Señor Dios, que a la hora de tercia enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración, concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. Laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. Bendecida jornada, hermanos. Bendecida jornada, hermanos. Gracias por ver el video